de los bravos de juárez lateral de la derecha y ahí tocó el balón y viene precisamente esta escuadra con ralph orquín centro remate gol de bravos de ciudad juárez apareció venegas con telcel tienes el fútbol en tus manos es un gol que le da vida al equipo de los bravos en una buena llegada y bueno pues ahora es gol de vestidor para el equipo de juárez que se mete de lleno al partido es un gol por la salud gol que beneficia con 10 estudios con graduación precisa y lentes a niños de escuelas públicas de educación básica gracias a gnp seguros fundación televisa y tu dn bravos va a pelear pepe cardoso ya insinuado juárez 23 oportunidades en el primer tiempo la liga mx se vive en vix disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma recuerda descarga el app de vix y no pierdas detalles de la liga mx